Una Un amigo se encuentra en las malas, también en las peores Y te da lo mejor de su vida sin poner condiciones Y tú diste lo mejor de todo cuando hubo en tu vida Contagiabas de alegría tu entorno con tu noble sonrisa Pues a mí lo que digo mi amigo es un modelo de hermano Que cuando me miraste caído me diste la mano Y aunque ahora ya no estés conmigo en mi sigues presente Los recuerdos de esa loca infancia los guardo en mi mente Con mucho cariño y enamoré a mi hermano Valentín Que Dios lo tenga en el cielo Gracias hermano A veces me despierto en las noches con mucha tristeza El que te haya pido para siempre no cabe en mi cabeza Y aún así no reprocho a los cielos porque te has marchado Al contrario doy gracias a Dios porque fuimos hermanos Bueno amigo que digo mi amigo es un modelo de hermano Que cuando me miraste caído me diste la mano Y aunque ahora ya no estés conmigo en mi sigues presente Los recuerdos de esa loca infancia los guardo en mi mente